Hola amigos de Medio Tiempo, ya estamos aquí en el Estadio Azteca, donde hoy México se enfrentará a Honduras, así que por qué no me acompañan a ver cómo voy a vivir este partido. ¿Vamos? Te piden la foto, está padre. Sí, encontramos un fan del lado del fútbol. Gracias. ¿Nos permites una foto? Claro, por supuesto. Ahora traigo la verde, porque luego traigo siempre la roja y de otros colores. Hoy dije que voy con la verde. De milagro no estoy pintada y todo, porque me encanta hacer show cuando vengo a ver a la selección. Gracias a ustedes. La típica, claro, la típica cara que dice, mamá, sonríe, sonríe, pero el bebé no quiere. Todo te cambias, nada más la playera, ¿verdad? Se me hace que aquí hay truco, porque yo, el clásico, se me hace tu cara conocida. Se me hace tu cara conocida, yo no sé, pero siempre que vengo, el águila me da unos abrazos que... Hoy, hoy, hoy vamos todos con México, así que vamos a ganar. Amos México. Yo creo que podemos ir a ver, porque hay una carpa VIP que hacen los de Mundo Mex cada que hay un partido en México. Así que podemos ir a ver a quién nos encontramos ahí, porque la otra vez habían bastantes celebridades. Porque todavía tenemos tiempo, tenemos como una hora y media, no traigo reloj, pero es en mi cabeza. Vamos a ver qué tal. Tengo hambre, la verdad, y estamos pasando aquí por todos los puestos deliciosos que huelen a tacos y esquites y cosas deliciosas, pero no, no, no es hora de comer, es hora de trabajar al ratito. ¿Por qué me hacen eso? O sea, vean esto, un paraíso. Miren, ahí está la carpa, que es una carpa VIP que hacen los partidos de México. A ver, vamos a ver qué tal se pone, porque ahí es un buen lugar para echar un taquito o algo antes del partido. Vamos a ver. Muchachos, estamos en la carpa, que es un must para darte aquí antes de un partido de la selección. Así que yo sí voy a pecar con un taquito y un refresco, para que luego no me estén diciendo. Conste que pedí refresco light, para que no digan que estoy tomando alcohol. Ahí está, ahí está. Si no he guardado, me va a hacer así, mira. Muchas gracias por mi refresco, gracias. Algo que sí tengo una queja es que ya ahorita mi celular no existe, porque ya se va el internet. Es un llamado al Estadio Azteca, pongan Wi-Fi. No quiero decir como en dónde, bueno, sí, como en el Estadio de Michivas, porque está increíble poder tener y comunicarte y decir vamos México y que todo el mundo se entere. Bueno, un 800 quejas, ahí está la mía. Ya estamos a nada, entrar al Estadio Azteca, porque ya va a empezar el partido. Así que aquí, la Jun, guardado y Bella, me están viendo con una cara medio serio, así que yo también me voy a poner seria. ¡Listo! ¡Listo! Ahora sí, vamos a entrar al Estadio Azteca para ver qué tipo de documentos está. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ay, bien! ¡Sí! ¡Ya no es más! ¡Qué estrés! ¡Ay, bien! ¡Ah, bien! ¡Lista viene a estar fiesta, Maroni no me vas. ¡Ahí sí, sí, sí! ¡Uh, bien! ¡Cómo vamos! No, o sea, el arbitraje ya está haciendo de la suya, más claro que el agua. Acaba el primer tiempo, bonita, queremos asegurar que no vengan muchos goles de Mime. Quédate ánimo a la selección, el medio tiempo ya va a quedar 45 minutos, ok, no se decepciona. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, dije que entre mejores me pudiera poner más Amiguitón. Aquí en la vecina me prestó su sillaje así que ya tengo mi banderita ahí. Casi desalima la chica el mar. Ahí vienen los, ahí vienen los. Pues al final el partido terminó 0 por 0 México contra Honduras, hubiéramos querido que México metiera muchos goles, pero al final México clasificado al hexagonal, gracias por acompañarme en Cómo Vivo Un Partido de la Selección Mexicana. Soy Mariana Zacarías, nos vemos en la próxima.